Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual hace un par de horas Digo horas porque literalmente me estoy tardando demasiado en subir este video Pero bueno, una disculpa, en serio me quiero disculpar con todos ustedes Pero es que en esta ocasión se acaba de filtrar el próximo torneo que tendremos dentro de Fortnite En el cual obviamente como saben recibiremos recompensas super pero super mega épicas Así que bueno, antes de que comencemos no se les olvide suscribirse, dejar su like Y ayudarme utilizando mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite En serio es de mucha ayuda para que yo pueda seguir creando contenido diario como este En esta ocasión como podrán ver en esta imagen referencial Podemos ver que estaría llegando un nuevo Marvel Knockout Super Series de parte de Fortnite Y lo que nos diría el tweet serían dos triangulitos de color rojito y una araña que podemos ver por aquí Pero bueno, aquí yo les voy a decir la verdad Y sería Black Widow la que estaría llegando a lo que vendría siendo un torneito Que esto la verdad es que me causa demasiada emoción Así que bueno, en esta ocasión también les quiero decir que skin sería Ya que como todo el mundo sabe, anteriormente hace un par de años salió lo que vendría siendo la skin De Black Widow en este estilo normalito que pueden estar viendo ustedes Y es que en esta ocasión la tendríamos en un estilo de color blanquito De hecho no sé si muchos de ustedes se acuerdan que yo ya les había explicado esto en un video anterior aquí en el canal Y así es, en esta ocasión pues bueno, estaría llegando lo que vendría siendo la skin de Black Widow dentro de Fortnite La verdad es que yo siento que este es un video muy cortito Pero es que el día de mañana saldría el anuncio oficial acerca de lo que bueno vendría siendo esta skin Así que atentos al canal que aquí van a tener todo el contenido nuevo y detallado Ya que como saben, estas semanas hemos recibido contenido nuevo y totalmente gratis dentro de Fortnite Que la verdad es que como les digo, viene bastante pero bastante bien todo esto Y también como saben, quiero saber muchos de ustedes como les fue en el torneo de Lackland del día de ayer Así que los voy a estar leyendo aquí abajo por los comentarios Como saben, también en esta semana tendremos la semana número 2 de los desafíos de extravanganza El tercer torneo de Marvel Studios Super Serie Los cosméticos de Lackland en la tienda de objetos Y llegará la nueva generación a Fortnite de consolas obviamente Con sus nuevos grafiquitos y todo eso Que estaré cubriendo todo eso dentro de próximamente estos días Así que atentos al canal que próximamente los tendrán por acá Y bueno, esto sería todo por el video de esta ocasión Les quiero volver a recordar que pues es un video super cortito Pero bueno, simplemente les quería explicar bien a detalle todo esto Para que lo entendieran un poquito más El día de mañana saldría este nuevo anuncio acerca de la nueva skin de Black Widow Y aquí en el canal les voy a explicar cómo conseguirla Y también pues obviamente para que vayamos formando equipos Y bueno, podamos jugarla todos juntos Una vez más, muchas gracias por haber visto este video hasta el final Se los agradezco demasiado Y nos vemos en la próxima Bye bye chicos ¡Gracias!